Se cita nuevamente a don Gervoy Paredes Rojas a absolución de oposición en el Tribunal Electoral de los Lagos, siendo las 15.35 horas del 21 de noviembre de 2023. Se cita al absolvente don Gervoy Paredes Rojas a la audiencia a absolución de oposiciones respecto a la causa 17-2023-P en el Tribunal Electoral Regional de los Lagos. Tres veces se repitió este llamado, pero no se presentó. Así de simple, el alcalde de Puerto Monge, Gervoy Paredes, no llegó a la citación a declarar al Tribunal Electoral de los Lagos. Esto luego del requerimiento presentado el pasado 9 de agosto, acusando al jefe comunal de notable abandono de deberes por parte de cuatro concejales. Según el abogado de los ediles que presentaron este requerimiento, el que el jefe comunal no haya llegado a la citación marca un precedente en torno al avance de las diligencias. Ha citado el alcalde de Puerto Monge, don Gervoy Paredes, a una diligencia confesional, a unas preguntas que le va a formular el Tribunal. Él no se presentó en primera citación, ahora el Tribunal va a fijar una nueva fecha, un nuevo día y hora, para que concurra a declarar por última vez. Si es que así no lo hace la última vez, se le va a tener por confeso de todo lo que está dicho en ese escrito, donde se le formulan las preguntas. Esto está muy rápido, ha sido muy ágil la tramitación que le ha dado el Tribunal Electoral. Estamos terminando el periodo de prueba, esta es la última diligencia que queda, y después la causa va a quedar prestada para ser resuelta por el Tribunal. Vienen los alegatos después de esto y la causa queda para ser fallada. Por otra parte, con la no presentación de Paredes, se ralentiza el proceso, más aún si quedan pendientes otras diligencias como la toma de declaraciones a testigos. Es un tema complejo, hay muchísima prueba, hay una tarea muy ardua para el Tribunal, puesto que implica el análisis de 17 cargos y hay muchísimos documentos, muchísimos oficios que han llegado al Tribunal. Hay que analizar la prueba de los testigos que declararon hace poco, alrededor de 8 testigos por la parte requiriente, por la parte de los concejales, y eso en definitiva es lo que tiene que ser evaluado en su momento procesal oportuno. Según sea conocido, se debería realizar una nueva citación a Jerboi Paredes para las próximas jornadas, para así presentar su testimonio al Tribunal Electoral, esto en medio de los cuestionamientos que existen a su gestión.